RICORN PASA LA HABITACIÓN Recuerden, seguirnos en las redes sociales Pastelux El gato y el otro Senior These are my editing I target Facebook Pink Hirr Ahí ya, chiste de la semana. ¿Qué tal en la escuela? Dijo la maestra de la escuela. Ven niños, va a hacer una pregunta. ¿Tres animales de la selva? Dijo el lion, la vaca maya y la rana. Bien hecho. ¿Tres animales del desierto? Dijo el camello, la lagartija y la cobra. Bien hecho. ¿Y usted? Estaba todo distraído. ¿Usted? Dígame tres animales del pueblo norte. Un oso polar y dos pingüinos. ¡Gracias! 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 ¿No dijo cuánto? ¡Gracias! ¿Ya? ¿Me pueden visitar el Femplux? Así es, ven los chistes de la semana aquí en la página del unicornio azul. Así es. Es correcto. ¡Gracias! ¡Corte! Unicornio pasa la habitación.